Buenas misas, comenzamos esta temporada, cómo llega el equipo, ahora qué primer partido? Sí, este primer partido vosotros tenemos muchas ganas, al final hemos estado seis semanas preparando lo que es la temporada, pero sobre todo pensando siempre en el partido más a prop y desde esta semana contra Ocasuna. Además en casa contra el delante de nuestra afición, lo que es volver a la categoría que todos queríamos estar. Entonces, pues bueno, mucho condicionando circunstancias bonitas para intentar hacer un buen partido contra un rival difícil a priori, porque sabemos que tenemos un rival que ya la temporada pasada no sé si exactamente va a ser el mejor fuera de casa o por ahí van a estar los números y lo han puesto de vuelta incluso se han reforzado a la equip, con lo cual tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar, para dejar la idea, la ilusión y de esa forma afrontar el partido. Luis Ángel, después tú has visto estos partits que se ha jugado en equipos de segunda, ¿no? ¿Es comenzar a casa? Dimey, ¿y eso reforce un cuanto más mejor que no salga fuera? Si saberá lo que se va a dar en el partido te diría que la SONO nos ofre contes de que es mejor jugar a casa o afuera o irse beneficiar si jueguez contra un rival o al otro. Al final deje jugar contra todos y en casa y fuera. El deber es que si a mí particularmente me dais a triar preferís jugar siempre en casa, ante la nuestra afición, porque ya lo veremos la temporada pasada, ¿no? Tienen un papel importante y cuando están en el equipo y ya están en el tiempo, pues tenemos un plus y una ayuda que para nosotros es necesaria. El rival os asuna, arriba un nuevo entrenador, Voltros ya tienen una base de l'an pasado, el mismo entrenador también. ¿Veus que vos puede favorir esto? No lo sé, el domingo te lo digo después del partido. Ellos también son un equipo que a pesar de cambiar de entrenador, que además conec y sé que trabaja muy bien, han podido aportarme diversos verales en él. A parte, también han dado prou continuidad a la equipo que ya tenían. Han dado continuidad y han mejorado en algunas parcelas, ¿no? No val, es un equipo que también tiene mecanismes, independientemente de qué se cambia de entrenador y lo vuelve a repetir, ¿no? Tenemos un nos dur y bueno, de todas formas, confiamos mucho en nosotros y es de verdad que al final intentemos también ver al rival, pues quién es el virtudio, para que no apareguen y quins defectos puede tener, que no son muchos, pero intentaremos aportarlos también, claro. El Espíritu debería de contar durante la pretemporada con una plantilla un pan menos nombrosa. ¿Será de gestionar durante y hacer feina? Bueno, pues no sé qué decirte, al final se acostuma a uno y después cuando tienes un número, entre cometas, normal de jugadores en la plantilla me parece que uno no se encuentra, ¿no? Me acostuma a tener mucha gente y bueno, ya de por sí en segunda división el tema de que aumenta el tema de fitxas es una cosa prou habitual. Entonces, bueno, no tenemos problema en ese sentido. De verdad es que cuanto más gente tienes, pues el gestionarlo siempre es más complicado, porque cada semana se van a quedar mucha gente, ya no digo fuera del once, sino incluso fuera de la convocatoria, y eso pues siempre es difícil para el jugador y difícil para el entrenador a la hora de gestionarlo. Pero bueno, intentaremos gestionarlo de la mejor forma posible y intentaremos siempre pues tener las decisiones que entenemos que son las mejores para el equipo, que no tenemos otra forma de beneficiarse también de forma individual, ¿no? Si no, que se funciona el equipo. ¿Mistro, qué referencias hay en Vidal? No parlo de hipótesis que no están confirmadas ni ningú más, ¿no? Nos tenemos que preocupar de los que estamos y los que somos los que hemos entrenado en el día de hoy, ¿no? Y eso son los jugadores importantes para el partido del domingo. Todo lo demás que queremos hablar es un poco perder de vista un poco el partido que tenemos el domingo y los jugadores que no tienen que traer las casas del forno son los que están ahora mismo. ¿Veus que encara queda en ninguna oposición? ¿Por qué? Bueno, hasta el día 31 o el día 1, no sé exactamente cuándo irá el plazo, siempre es una posibilidad. Eso nos lleva a que nosotros, pues, no diguemos... Vas fent un poco de aguafiestas, ¿no?, desde el primer día, ¿no? Tenim muchas dificultades, y no lo digo yo, lo digo el club. Pues, pues, lo asegurecemos, ¿no?, prácticamente. Vamos a mantener un equipo muy similar al que teníamos en la época, que estábamos a segunda vez, y, bueno, pues, lo veremos el próximo domingo, no voy a decir la totalidad, pero... L'equip estará muy próximo de lo que... pues, pues, cualquier alineación que hacíamos la temporada pasada, ¿no? Vintero. Vintero, por favor. Por favor, por favor. Por un por de setmanes para decir que aún no tenías un 11 Estipo. Lo que veíamos, el diumenge es un modo será un 11 relativamente consecutivo de cada seis jornales o encara será un 11 que se puede cambiar. Tras hablar de lo que va a pasar en los siguientes, si a día de hoy podemos tener, tenemos claro, más o menos, si lo vamos a poner, algún dubte, dependiendo de algunas circunstancias que tenemos que ver el día de mañana, también de fichas y a ver si está todo en regla, pero tenemos más o menos claro el 11 del domingo, pero hablar más allá, pues que no sé cómo irá, pues eso es con todo, ¿no? Si uno gana y se hacen bien las cosas, siempre hay mucha más posibilidad de volver a repetir el 11 que si no pasa eso, así que, no sé, estoy centrado en el 11 y en el partido de esta semana y después ya veremos cómo van a tener las circunstancias. Si has tenido la margen de la límite salarial, ¿necesitas una defensa? ¿En qué manera no necesitas una defensa? Bueno, pero número de hoy está claro que entrenando en el equipo son tres centrals, eso son una cuestión de matemáticas, y lo ideal es doblar las posiciones. Por lo largo de la posición significativa tiene cuatro, así que lo normal es que pueda aparecer algún jugador, pero no depende un poco de mí, pues ya veremos si el club tiene la posibilidad de hacer y aquí tiene la posibilidad de hacer, porque eso tampoco es una cosa que tenga de mí, absolutamente. En cuanto a baixes, Joan Sastre se ha tocat y Dani Rodríguez, ¿l hemos visto entrenar hoy al principio? ¿Quién es 11 baixes? ¿Quién es para confirmar? Eso creyente, creo que en los milagres y no va a tener un entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver qué pasa demá y no descarte a ninguno. Vamos a ver de mal qué pasa en el entrenamiento y a partir de ahí pues decidiremos, ¿no? Está claro que el fe de no entrenar en el equipo, pues a més ya me conegueu que normalmente dificulta el jugador poder entrar, pero ya he dicho que no descarte a día de hoy a ninguno. Así que no voy a dar más apistas en ese sentido. ¿Vamos a ver perdidos dos años, ¿no? ¿Está al 100%? No, al 100% no está a ninguno. No estoy ni yo, ¿no? Yo creo que intentemos siempre estar lo mejor posible desde cada partida de la temporada. Estamos en el inici, pero ya no digo en el inici. Yo creo que durante la temporada estará al 100% difícilmente está a uno, ¿no? Tentemos estar lo mejor posible y lo más prop del 10-60%. Es un jugador que porta pocas fechas entrenando en el equipo. Estaba entrenando, pero de forma individual también en el seu país, en un equipo, pero en un país es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que necesita también varias semanas para encontrarse ahí en mejores condiciones de las que está hoy. Pero yo creo que es un jugador que a nivel físico va sobrado y si necesitamos que aparegui o d'inici durante el junta del partido y decidimos tirar de ahí, no creo que tenga ningún problema, pero evidentemente podrán mejorar a partir de lo que pasen las semanas. Lo vostro, como en Sao de Cacá, de la Bancas de la Ficción, el segundo, en los discursos que deberíamos volver a buscar, es un buen inici, ¿no? ¿Encari que arribas a ser complicado? Bueno, será un buen inici si ganamos, ¿no? Al final es todo lo que queremos y la ilusión que tenemos. Y además confiamos en nosotros, nosotros somos. Yo de ver es que somos el Mallorca, pero hoy somos un equipo que acaba de pujar de categoría, que venimos la mayoría de la segunda B, incluso incorporaciones que hemos tenido. Y tenemos que enfrentar la Nisa, la verdad, tenemos que trabajar más que el resto para estar al nivel de los que están ahí. Y es decir, no nos sentimos inferiores a ninguno, pero tenemos la fuerza de la tierra. Tenemos que hacer muchas cosas bien y también que las circunstancias, la suerte, pues todo un poco nos acompañe. Y es decir, tenemos esperanzas de que vamos a hacer un buen partido el domingo y si son capaces de hacer todo lo que tenemos en mente, tendremos posibles de guanyar, sabén que tenemos en fronte un equipo que nos va dificultar mucho. Sí, venga.